4 de octubre es el día del animal, entonces aprovechamos y el 5, bueno, los convocamos a todos a que puedan ir al refugio municipal de 14 a 17 horas, donde vamos a estar para que puedan visualizar los animales que hemos podido rescatar de acá, que aún están sin tutores, y a los animales también del refugio. Pero bueno, para eso también estaría bueno que ingresen, al que le interese adoptar una mascota, ¿no? Tanto gato como perro, que ingresen al Instagram, tanto de Voluntarios Kennedy como el de Amores Perros, que es Amores Perros Maldonado, y ahí puedan visualizar y ver la fotito del perro o gato que les interese, para ahí previamente contactarse con nosotros, para ir conversando sobre la adopción, porque bueno, no es que voy, me gusta este perro, me lo llevo, porque la verdad que hay mucho sacrificio detrás de todo esto. Hacer hincapié en que la adopción de algún animal, tanto del refugio como sacado de este lugar, tiene que ser súper responsable, porque no es lo mismo un perrito de mi perra que quizás tuvo cría y te lo estoy dando, como los perritos de acá que estuvieron toda la vida abandonados, que quizás les pegaron, o sea, muchos han sufrido maltrato, lo sabemos, pero la mayoría han estado viviendo y sobreviviendo como han podido, entonces son animales que han estado sueltos, a la suerte de Dios, entonces el adoptante tiene que tener conciencia de eso y tener mucha paciencia, porque el perro quizás se le escape, a los propios dueños les ha pasado que en el realojo se le escapan los perros y vuelven al barrio, entonces no es un perro común y corriente, por decirlo de alguna manera, entonces es un animal, perro o gato, que va a tener que tener otros cuidados y otra paciencia en el momento de adoptar, entonces necesitamos que sean súper conscientes los posibles adoptantes.